Shalom, la fecha es miércoles mayo 11 2016, son las 5.52 pm. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tríodos de Juda. Decidimos agregar una séptima parte a las series de video, la cual titulamos Y pues tal vez este video no sea titulado de esa forma, pero va a ser la séptima parte, la conclusión. Y de hecho es una buena presentación esta que tenemos preparado para hacer el cambio Y brincarnos, finalizar con lo que es la lectura semanal Rastafari número 29 Titulada en el hebreo Aharimot, es decir, después que murieron En el itiope, Bemotú Bejhala, después que murieron Esta presentación es perfecta para amarrar ese estudio, finalizarlo Y brincarnos o iniciar lo que es la lectura semanal Rastafari número 30 Titulada Kedoshim en el hebreo, es decir, santos Y pues en el itiope, en el amarnia, amharico, es decir, Kedusan Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que para todos aquellos quienes pues tal vez sean principiantes O no sepan mucho acerca de Rastafari y sin duda sabemos que la mayoría de la gente Que tal vez no sepa nada en relación a Rastafari y empiece a escuchar las enseñanzas Aunque el espíritu no niega el hecho que las palabras son ciertas las que se hablan Hay una desconexión Como que hay un cable desconectado y se entiende perfectamente Y Rastafari en Cristo Jesús posee a todo lo que da con el Espíritu Santo Entonces es la ultimada verdad que se ha manifestado en relación a estos tiempos proféticos Respectivo al tiempo en el que nos encontramos O sea, hasta la fecha es la manifestación más perfecta, más completa de las Escrituras De hecho, la consumación, el cumplimiento de la palabra de principio a final En su perfección Veamos aquí Sabemos que puede escucharse pues diferente Utilicemos esa palabra diferente, extraño, raro Es importante saber Que el primer pecado que se cometió Aunque tiene que ver con el comportamiento equivocado El cual es en contra de la voluntad de ya No es ni siquiera En lo que deseamos enfocarnos para poder Comprender con facilidad Con la más alta claridad Porque todo es tan confuso En relación a las Sagradas Escrituras Y como Rastafari tiene algo que ver con ellas El primer pecado El primer error fue La malinterpretación De la palabra que es Mandamiento Y Jehová Nuestro Dios Presentó un mandamiento Una palabra Una orden Una instrucción Y fue mal interpretada Ya sea que Adán no la enseñó correctamente Eva no la aprendió adecuadamente El punto es de que La palabra fue manipulada Para condenar a muerte De hecho Nos vamos a dirigir al libro de Génesis El segundo capítulo Verso 16 dice Y mandó Es decir Un mandamiento Y Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto comerás Mas del árbol de ciencia Del bien y del mal No comerás de él Porque el día Que de él comeráis Morirás Ahora si nos adelantamos Al capítulo 3 Dice Primer verso En pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios Dios os ha dicho No comáis De todo árbol del huerto Eso no fue lo que dijo Jehová Sin embargo Continúa El segundo verso Diciendo Y la mujer respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Comemos Mas del fruto Del árbol Que está En medio del huerto Dijo Dios No comeráis De él Ni lo tocaráis Porque no moriráis No moráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriráis Y continúa la serpiente En O sea Sútil Como lo sabe ser A engañar Y a manipular Y a mezclar La palabra Y pues Con el intento De causar Error En Eva Así Haga excusa Para acusar Y condenar A muerte Pero vemos Que el problema Principal fue El no Conocer La palabra El mandamiento A la más alta Perfección Es decir Exactamente Como se dio La orden Aquí vemos Mucha confusión Vemos Mal interpretación De lo que fue El mandamiento Vemos que Eva agrega Detalles Los cuales Nunca se Expresaron Ponen Palabras En el contexto El cual no Es adecuado Pero A final de cuentas Es El pecado Principal El cual Debemos todos Arrepentirnos Del haber cometido Es entender Que Nuestro punto De vista Nuestra Interpretaciones De las escrituras Es errónea Solamente Entendiendo Esta base Fundamental Entonces Podríamos Liberar la mente Y decir Bueno Hacer al lado Mis pensamientos Y a intentar Dar Darle la oportunidad A todo Espíritu Probar Tratar Todo Espíritu Y aquí Rastafari Testifica Las cosas Que son Pero solamente Después Del Cambiar La actitud Y dar Vueltas A ese Camino El cual Vemos El mundo Refleja Ser Erróneo En que Miles Y miles De religiones Basadas A las mismas Escrituras Continúan Girando Y dando Vueltas En confusión Y ningún Tipo De avance Porque Por falta De reconocer Que el primer Error El primer Pecado Es el que Continuamos Cometiendo Hasta este Mismo Día Mal Interpretar La palabra De Dios Y no Ser Capaces De ejercer Paciencia En lo que Trabaja La fe Lo cual Es El reino De los santos A través De lo cual Entonces Él Da revelación O revela Su propósito Y su voluntad Así como Él La ha manifestado A su imagen Y en su semejanza Entonces Habríamos Recibido De arriba Lo que es Arriba De todas Cosas Su voluntad Y al menos De no Hacer el cambio De Pensamiento El arrepentirnos De que Nuestro punto de vista Ha sido malinterpretado No podríamos Entonces Transformar Nuestra mente A la mente De Cristo En espíritu Y en verdad No debemos Conformarnos A las maneras De las Equivocadas Interpretaciones De las escrituras Sagradas Debemos Transformarnos Y ver Lo que La vida Nos demuestra Ser Esa buena Voluntad Y alinearlo Con las escrituras Para asegurar Que Es firme La interpretación Y el sueño Seguro Habiendo Habiendo dicho Todo eso Ahora Nos Adelantamos Al santo evangelio Según san Lucas Capítulo 1 Y vamos a utilizar Unos apuntes De una biblia Que es Producida Por biblias Para américa Es una versión De recuperación Así es titulada Solamente contiene El nuevo testamento Y queremos Enfocarnos En En lo que dice El capítulo 1 Verso 45 Que dice Y bienaventurada La que creyó Porque se cumplirán Las cosas Que le fueron Dichas De parte del Señor Entonces Bienaventurada Es la que creyó Fe Creer Porque se cumplirán Llegarán A su fin Se manifestarán Completamente A la más alta Perfección Las cosas Que le fueron Dichas De parte del Señor He aquí que Las escrituras Sagradas De principio a final El final revelado Del principio Han sido manifestadas A su perfección No hay ninguna palabra Que hace falta Nomás Nuestra Nuestra participación Como individuos Al aceptar Que es verdadera La palabra Exacta Y fiel Ahora María María Es lo que En el aspecto Más Grande Es decir En un sentido Colectivo María Representa Etiopía Etiopía La nación La cual es Casada La iglesia Nación Reino Imperio La cual está Casada A mano Del Rey De Reyes Que era Maui Jenselasi Y queremos Expresar Que Aquellas cosas Que se le fueron Dichas A María Por el Por el ángel Del Señor El ángel Gabriel Hablaban De cosas Proféticas Las cuales Iban a ser Cumplidas En el futuro Y no necesariamente Durante la vida Del Hijo Del Dios Viviente Hijo Del Espíritu Santo El cual Ya se encontraba En vientre De María Las palabras Incluso Que habla María Son proféticas En que Su Cumplición O el cumplimiento De las palabras Que expresó María Han llegado A su A su Perfección En el Padre Él Quien se le ha Dado Sobre El tiempo Y las temporadas De todas Cosas Y él Ha sellado La buena Voluntad Y la Obra Perfecta Fiel Y verdadero Testigo A sí Mismo Que al Caos No se Puede Negar Y es Lo que Vamos A Presentar En este En este Vídeo Ahora Cómo Continuar Pues vamos A repasar Lo que dice En el Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Empezando Con el Verso 26 Dice Y al Sexto Mes El Ángel Gabriel Fue enviado De Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un varón Que se llamaba José De la casa De David Y el nombre De la virgen Es María Y entrando El ángel A donde estaba Dijo Salve Muy favorecida El Señor Es contigo Bendita Tú Entre las mujeres Mas ella Cuando le vio Se turbó De sus palabras Y pensaba Que salutación Fuera esta Entonces El ángel Le dijo María No temas Porque has Hallado Gracia Cerca de Dios Y he aquí Concebirás En tu Seno Y parirás Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será Grande Y será Llamado Hijo Del Altísimo Y le dará El Señor Dios El trono De David Su padre Y reinará En la casa De Jacob Por siempre Y de su reino No habrá Fin Entonces María Dijo Al ángel ¿Cómo será Esto? Porque no Conozco Barón Y respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre ti Y la virtud Del Altísimo Te hará Sombra Por lo cual También Lo santo Que nacerá Será llamado Hijo De Dios Ahora Algunos aspectos De esta Comunicación Son de Serse Cumplidos En el nacimiento Del Hijo Del Dios Viviente Jesús Cristo Y a través De su vida Pero Aspectos Como Por ejemplo Donde dice Aquí Este será Grande Y será Llamado Hijo Del Altísimo Y le dará El Señor Dios En este caso El trono Que le pertenece A él De David A través De Salomón Y Sheva Meñalik Estableciendo La dinastía Davídica Solomónica En Etiopia Su padre Padre De muchas naciones Que el dama Hijo Y reinará En la casa De Jacob Por siempre Y de su reino No habrá fin Estas cosas No son Hasta que el padre Resucita al hijo Perfecto Y libre De todo pecado Para entregarle Todas cosas Las cuales Le ha entregado Y vemos Que el personaje De María Es expresado En Etiopia El sentido Colectivo Que fue Que fue Fiel Y En En creer Fue encontrada Con favor Al Señor En ojos Del Señor Nuestro Dios Favorecida Ante otras naciones Y preservada Linaje Real Ahora Continuando Veamos Aquí dice Ah Un verso Muy importante El cual dice Que ninguna Cosa Será imposible Y olvidé Exactamente Cuál Un Segundo Si es el Verso Número 37 El cual dice Porque ninguna Cosa es Imposible Para Dios De hecho Ninguna Palabra Es Imposible Ninguna Palabra Toda su palabra Será manifestada Y ha sido Manifestada Pero algunos Le agregan Y algunos Le roban Por cual razón Se roban a sí mismos El lugar Dentro de las cosas Vivientes Pero pues Es necesario Para poder llegar A la conclusión Esta Es necesario Arrepentirnos Y entender Que nuestra Interpretación Es errónea Equivocada Y hay pecado Una renovación De la mente Y del corazón Y aceptar La voluntad De ya Así como Él Ha decidido Manifestarla En su imagen Y a su semejanza Es lo que se requiere Un corazón puro Veamos Aquí dice La nota El apunte De la versión De recuperación Dice Respecto a El santo evangelio Según san lucas Capítulo 1 Verso 46 La alabanza Poética De maría Es compuesta De muchas Muchas Frases Muchos dichos Del viejo Testamento Del antiguo Testamento Indicando Que ella Es Una buena Muchacha Una buena Mujer De dios Calificada Para Para ser El canal A través Del cual Es Encarnado El salvador O la salvación Y que Jesús Habría De crecer En una familia La cual Está llena Del conocimiento Y del amor A la santa palabra De dios Este es un apunte Y es en referencia Al hecho Que La bendición O la oración Que expresa María Es una serie De una composición La cual Son partes Del antiguo Testamento Lo cual Indica Que es Conocida En las sagradas Escrituras Habiendo Prestado O tomado Por prestado Versos De distintos Lugares En el antiguo Testamento Esto es lo que Lo que utiliza María En su composición Para presentar Su La Oración La cual Es En el No sé Magnificat La Magnificencia No sabría Como Como es titulado Esta oración En el español Pero Algo por el sentido De el Magnificar Ahora Dice Otro apunte Dice que La alabanza De María Magnifica Al Señor Basada A su experiencia Con Dios Como su salvación Escuchen Muy bien Dios Es la salvación No Cristo Jesús En este caso Cristo Jesús Es El holocausto El cual El cual Nos Remide O trae Redención El cual Hace posible Hace posible La reconciliación Pero hasta Los tiempos modernos En que Dios Es el salvador Proféticamente Para aquellos Quienes Lo buscan O quienes Lo esperan Aparecerá La segunda vez Para salud Es decir Salvación Completa Shalom Selam De esta manera Vemos que Lo que habla María Es profético Sé que Muchas veces Ponemos énfasis En Cristo Jesús En que Él es salvación Pero Él Es el precio Para Para ser posible La salvación No es hasta que Etamabe Hal Selassi Resucita al Hijo En el Espíritu Correcto Solamente En esta obra En este trabajo En el ser sellado Con la verdad Es a través Lo cual Dios mismo Da salvación O sea Es muy sencillo María Se le está Informando María Que va a tener Va a concibir Simiente Del Espíritu Santo Salvación No puede ser Atribuida A Jesús Cristo Todavía Ni siquiera Es concebido Ni formado En el vientre Pero María Expresa La alabanza De su oración A magnificar El Señor Basado A la experiencia De que Dios Mismo Ha manifestado Salvación A ella A través De su Eterna Misericordia Y referencia Aquí El verso 47 y 50 Del 47 Al 50 Y sobre Sobre la observación De María Acerca de la experiencia De otros En relación A la misericordia De Dios Y sus hechos Fieles Sus trabajos Sus obras Fieles Versos 51 Al 55 En contexto O el contento Y el estándar Su alabanza La alabanza De María Era Como Parecida O es como Como un salmo Del antiguo testamento Así como Etiopía Un Un Imperio Hebreo Judío Entrando A la A la Moderna Revelación En esos tiempos Hace dos mil años Recibiendo Esa Revelación A través De la fe Creyendo Y dotados Con la gracia Para ser Quien carga Ese Linaje Real Dice Sin embargo Ella no Dijo Nada Acerca De Cristo María No como Elizabeth En su Bendición Referencia Al verso 41 Al 43 Y Zacarias En su Profecía Verso 67 Al 71 Y del 76 Y del 76 Al 79 Habiendo Estas cosas Siendo Habladas O comunicadas A través Del Espíritu Santo Lo cual es De gran Significancia María No hablaba De De Cristo Diferente A Elizabeth Y Zacarías Que si Daban Bendición Y profecía En relación Al Hijo Del Dios Viviente Pero María No Por lo cual Es Para el futuro Y nosotros Testificamos Que es Ya cumplido En Etiopia Ahora Ahora Dice Para empezar O primeramente María El Espíritu De María Exaltó A Dios Entonces Su alma La alma De María Magnificó Al Señor Su alabanza A Dios De la Alabanza De María A Dios Surgió O salió De ella Espíritu Y fue Expresado A través De su alma Su espíritu Fue lleno Con alegría En Jehová En Ya En Dios Su salvador Y su alma Manifestó La alegría Manifestó La alegría Para la Magnificación Del Señor Ella vivía Vivió Y actuó En su espíritu Lo cual Dirigió O dio Dirección A su alma Su espíritu Su espíritu De María Exaltando En Dios En Ya Era debido A su Felicidad A su alegría De Ya De Jehová De Dios Como Como su salvador Su salvación Y su alma Alma de María Magnificaba Al Señor Esto debido A la exaltación Del Señor Que es Él Quien Él es Jehová Yahweh El grande De porvenir Que es De ser Que va a ser Entonces esto Es lo que nos Un poco Es necesario Poner Mucho Cuidado Y atención Pero Está expresando Pues La situación Con El espíritu Y el alma Y el alma Y el espíritu Y que da Que da vida A que O que O sea El proceso Y vemos Que A final de cuentas La exaltación O la magnificación Del Señor Es debido A su exaltación Del Señor Pero el Quien es El que Él es Jehová Nuestro Dios El grandioso O el grande Que es De porvenir Indicando El elemento Profético De sus Palabras Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Verso 38 Dice Entonces María dijo He aquí La sierva Del Señor Hágase a mí Conforme a tu Palabra Y el ángel Partió de ella Conforme a su Palabra Fiel y verdadero Testigo Que la palabra De Dios Y Jehová Nuestro Dios Es cierta Verdadera Y fiel Eterna Veamos aquí Ahora nos vamos a dirigir A el cumplimiento De estas cosas Y pues El cumplimiento Puede ser expresado En Múltiples niveles De formas Y maneras Pero Para Mantenernos En relación A las Primeras Seis Partes De la serie De videos Tituladas Jafas y Karon Y A Shoah Ha Ve Gepurrah Esto es El cumplimiento En el cual La palabra Es manifestada En la carne Una y otra vez Ahora Genet Queremos decir Antes de que iniciemos Nuestro Nuestra porción Que vamos a Pues a Comunicar La cual se encuentra En la autobiografía Del emperador Jalice I Mi vida y el progreso De Etiopia Capítulo 46 Nuestro regreso A Addis Abeba Página 286 Queremos decir Antes de iniciar Eso Que Genet Genet Es en el Etiope Es decir Paraíso O jardín Huerto Y también Hay palabras Las cuales Son Suenan Parecidas Las cuales Expresan El que todavía No es algo El que todavía Hace falta El que algo Es de porvenir Y belleza Pero principalmente Paraíso Huerto Y jardín Ahora Esto es lo que dice La página 286 Hacia Hacia Mero abajo En lo cual Es En relación Al Al tema Que presentamos Dice El quinto En quinto Mi Asia Es decir El 13 de abril A las 9.3pm Nos fuimos De Telasfarre Selassie Y marchamos A las iglesias En Santo La Libela Entre los Gran Notables En nuestro Sequito Estaba Abuna Petros Itchage Gebre Gheorges Su Alteza Ras Casa Hailu De Chismanch Wand Bewasan Casa De Chismanch A Berra Casa De Chismanch Vuelte A Manuel Hawawas Y De Chismanch A Dafer Sao Yenadu En este día A las 4 en punto En el atardecer O en las tinieblas 10pm Llegamos nosotros A la Libela Y nos estuvimos En casa De Su Alteza Ras Casa A las 10 en punto Durante la noche 4 am Fuimos nosotros A Beite Mario La iglesia Y tuvimos misa Celebrando ahí Página 287 En martes Sexto Miasia 14 de abril Nosotros Recorrimos Y visitamos Todas las iglesias De Santa La Libela En este día Los misionarios Americanos Que estaban En La Libela Nos recibieron Y ofrecieron A nosotros Hospitalidad Subsecuentemente Nos fuimos De salida A visitar A Shetan Marium Iglesia Al oriente De La Libela Más tarde Nos regresamos Y Y una vez más Nos estuvimos La noche En casa De Ras Casa En septiembre 7 Miasia 15 de abril A las 8 en punto De la noche 2 am Partimos Y Comenzamos Nuestra marcha En la mañana Nosotros pagamos Homenaje Desde lejos A la iglesia De Santa Naicueto Leab Dice la nota Como una hora De retirado De La Libela Y después Pasamos adelante A Geneta Mariam El jardín De María Cuando nosotros Llegamos allí Los sacerdotes De Geneta Mariam Dijeron la oración Nasebho Es decir El magnificar El magnificat La magnificencia Y recibieron Con canciones Subsecuentemente Nosotros regresamos A Telas Farri Y llegando allí A las 6 en punto Es decir Mediodía Estuvimos La noche Ahí Ahora Esto es lo que Estas son las palabras Con las cuales Recibieron a Agedema Hanselassi Engrandece Engrandece Mi alma Al Señor Y mi espíritu Se alegró En Dios Mi Salvador Porque ha mirado A la bajeza De su criada Porque he aquí Desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas Las generaciones Porque me ha hecho Grandes cosas El poderoso Y santo Es su nombre Y su misericordia De generación A generación A los que le temen Hizo valentía Con su brazo Esparció Los soberbios Del pensamiento De su corazón Quitó Los poderosos De los tronos Y levantó A los humildes A los hambrientos Hinchó De bienes Y a los ricos Envió vacíos Recibió A Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como habló A nuestros padres A Abraham Y a su simiente Para siempre El cual dice Producido De Visitó De hacer Desendar death Y De communication Trouzete De la misericordia De que Hab Бог De los Nuestro Ver Mechretum, le miferrut eskete o eldenat o eldejenorrala Beknetu xayele adergoala Tebiteñojne belpachwe asab betnoala Gezewojne kezufanachwe nawardoala Tehutanenem kef adergoala Jitirrabut ene pebiko negir atik ebo al balit iku xinim baduaxwe ne seduaxwe al Lea batu xaxne indet enagri Lea brehamina li zirru le zlal mechret utiz iyalaw israel bilat eina wen red o al Amen